Les habla José Albeiro Quintero Neira, aspirante a la alcaldía de Pereira del partido de la U. Quiero invitarlos a la gran fiesta de la democracia naranja que la llevaremos a cabo el próximo 21 de febrero a las tres y media de la tarde en la plaza de Ciudad Victoria. Esperamos contar con su presencia y que con los peregranos podamos construir una Pereira democrática y diferente para todos ustedes.